¿Qué tal amigos? Bienvenidos al noticiero más divertido de la televisión humorística El noticiero de los valentinos Aquí que les habla Renato y mis compañeros Renatín y Pérez Johnson Adelante Pérez Hola, ¿qué tal? Primero empezamos con The Torte Nos fuimos a las olimpiadas Todavía es la final de los clavados olímpicos ¡Redavideo! ¡Ya estamos desde las piscinas olímpicas! El gran pretrañés, Jack Rauer Se prepara para el impulso ¡Clavado! ¡Perfecto! El turno es para el alemán Patrick Hauwin Se concentra Está preparado para un clavado atómico Pirueta con tirabuzón y triple chapulín ¡Clavado! ¡Perfecto! Volvemos al estudio muchachos ¡De trato! Me gustaron mucho los clavados Me gustaría ser clavadista ¡Ay, a mí también! Me gustaría ser clavadista Uy, me parece muy bien Si quieren ser clavadistas Deben ser bautizados como clavadistas ¿Qué tal si vemos cómo bautizan a los clavadistas? ¡Veamos esta nota! ¡Rueda video! ¡Excelente video del bautismo de los clavadistas! Ustedes que quieren ser clavadistas Renatín y Pérez Pérez Johnson, Renatín ¡Ey! ¿Para dónde se fueron? ¡No querían ser clavadistas! ¿Dónde fueron? ¡Pérez! ¡Renatín! ¡Ey! ¡Ey! ¡Renatín!